Tantiana Lucía y Silvia Juliana Mesa Te dedico mi canción, te la brindo con amor Te dedico yo mis versos con toda mi inspiración Eres la luz de mi vida que se puede ver Eres la paz de mi alma que se puede sentir Me siento desesperado por lo que me está pasando Yo quisiera que vivieras junto a mi la eternidad Porque contigo la vida siento que me brinda Cosas tan divinas de este amor tan grande Ay corazón, yo quisiera que me quieras tanto Porque sin ti yo no podría vivir mi amor Te quiero tanto, te quiero con el alma Porque no han entendido que así lo siento Te quiero tanto, te quiero con el alma Porque no han entendido que así lo siento Y verán que yo tengo paciencia Y verán que yo tengo confianza Y verán que yo tengo paciencia Y verán que yo tengo confianza Pa' perdonarte, pa' perdonarte Si me ofendiste yo te perdono Si te he ofendido mujer perdona Mujer perdona que el amor es grande Para Esmeralda, Laura Juliana Y Gregorcio Hernández Bonitos Alexandra y David Caballero Con cariño Ahora que me siento solo quiero que estés junto a mi No puedes negar que tengo facultades pa' sentir Si volvieras a ser un niño Lo mismo sufriría Porque siempre tú estarías metida en mi corazón Yo sé que han querido verte rodando como un papel Me da rabia de pensarlo porque se portan así No comprenden que la vida siempre va dando vueltas Yo no creo que esa persona nunca vaya a sufrir Ay corazón Yo quisiera que me quieras tanto Porque sin ti yo no podría vivir mi amor Te quiero tanto, te quiero con el alma Porque no han entendido que así lo siento Porque no han entendido que así lo siento Y verán que yo tengo paciencia Y verán que yo tengo confianza Y verán que yo tengo paciencia Y verán que yo tengo confianza Pa' perdonarte, pa' perdonarte Si me ofendiste yo te perdono Si te he ofendido Mujer, perdona Mujer, perdona Que el amor es grande Ilustre aconsejante Eliseo Acevedo